Muy buenos días, hoy es lunes y me dispongo a grabar un nuevo blog. Me vas a estar acompañando durante toda esta semana para que así pueda enseñarte de primera mano y de forma práctica cómo me las ingenio con mi calendario para replanificar según los imprevistos que van surgiendo. Así que voy a estar compartiendo contigo mi calendario, las tareas que voy haciendo, pero también cómo hago frente a esos imprevistos, a esas urgencias, cómo replanifico y cómo priorizo mis tareas. Todo esto te lo voy a estar contando en este vídeo, así que empezamos blog. Y la primera tarea que tengo para hoy lunes es grabar precisamente dos vídeos para este canal de YouTube. Así que antes que nada me voy a poner a grabar y luego te cuento un poco más. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Bueno, pues ya está. Ya he grabado los vídeos de YouTube que tenía previstos para hoy y me falta por grabar únicamente una parte de pantalla donde voy a enseñar mi calendario, así que ahora grabo eso y de camino aprovecho para grabarte a ti también cómo se plantea esta semana y sobre todo cómo se plantea el día de hoy. La verdad es que esta semana es intensita, pero tampoco tanto. Sobrellevable. La semana que viene sí que es bastante más intensa. Pero bueno, ahora te lo enseño todo en el calendario. Bueno, como ves, este es mi día de hoy. De 9 y media a 11 y media quiero grabar dos vídeos para YouTube. Así que en eso estoy. Me quedan solo 30 minutos, pero voy bien de tiempo para grabar el trocito que me queda aquí sobre la pantalla ya del ordenador. Luego dedico un ratito, 30 minutos, a responder el correo y también los mensajes de WhatsApp de las alumnas de mi programa de mentoría Cree, Crea, Crece. Así que después, una vez que termine de grabar YouTube, toca ponerse con el correo, poner la bandeja de entrada al día para así también ver si tengo algún mensaje de mi equipo, que puedan continuar trabajando y lo mismo con mis mentoradas. Hoy quiero escribir además las newsletters. Sale una los miércoles y otra los domingos. Planificación de Focus. Esto me hace mucha ilusión porque hoy planifico todo el proyecto de mi método Focus, del programa Focus que voy a lanzar en breve y sobre el que pronto te estaré contando más. Así que hago toda esa planificación del proyecto, de lo que hay que grabar, de lo que hay que editar, de cuándo lo hago. Y entre que me encanta planificar y que estoy súper ilusionada con este programa, esta tarea, la verdad es que me hace mucha ilusión, le tengo muchas ganas. Almuerzo de dos y media a cuatro y a las cuatro de la tarde tengo un directo con Marisol Borquez, que ya es personal trainer y va a ser nuestra invitada de hoy en Hábitos Esenciales, para que así a todos los alumnos y las alumnas de Hábitos Esenciales pueda contarles cómo crear un hábito del hacer ejercicio. Que hacer ejercicio sea un hábito que perdure en el tiempo. Así que vamos a estar hablando con Marisol Borquez para que ya nos lo cuente. Y por la tarde, pues poco más. Ya quiero después editar el vídeo de YouTube que sale este miércoles, que es uno de los que he grabado esta mañana, y hacerme la foto para la miniatura también que va en el vídeo. Así que este es mi día de hoy, esto es lo que tengo planificado. Bueno, tengo que decirte que vamos súper bien con la planificación de hoy, que son las 14.30 horas, dos y media de la tarde, y yo voy cumpliendo con todas mis tareas. Error, no me he levantado apenas en toda la mañana para estar delante del ordenador y terminar todas esas tareas que tenía previstas. Porque al final, los días que grabo vlog, pues entre que tengo que contarlo, que no solo lo hago, sino que también lo cuento, pues lógicamente todo eso me retrasa un poco más la planificación y no lo había tenido en cuenta. Así que no me he levantado en toda la mañana de la silla y ahora ya mi espalda y mi cuello se resienten. Así que voy a estirar un poquito antes de almorzar, antes de preparar la comida, porque me hace falta que todavía tenemos una tarde de directo y de edición de vídeos. Son las 7.20 de la tarde y yo acabo de terminar de editar el vídeo de este miércoles. Al final se me ha retrasado un poquito más la planificación porque después del directo con Marisol Borges en Hábitos Esenciales, pues me he quedado contestando algunos mensajes de las alumnas que me han ido escribiendo también por Instagram y me he quedado ahí resolviendo dudas. Con lo cual ya he empezado un poquito más tarde a editar el vídeo. Pero además de eso es que estoy aprendiendo ahora a editar con Adobe Premiere. Hasta ahora lo hacía con ScreenFlow y la verdad, claro, que al estar también aprendiendo un nuevo programa, pues eso hace que vaya un poquito más lenta en la edición de los vídeos. Pero no pasa nada, replanificamos y en lugar de hacer hoy la foto de la miniatura, porque honestamente estoy agotada, lo vamos a dejar para mañana y también voy a aprovechar ese huequito que tenía en mi planificación para mañana ya programar el vídeo y dejarlo preparado para el estreno de este miércoles. Así que yo dejo que el ordenador siga aquí exportando el vídeo y por mí hemos terminado por hoy. ¡Muy buenas! He aprovechado que tenía que grabar algunos vídeos para el curso gratuito Cumple tus planes que estoy preparando y le he dicho, oye, pues mira, ya que tengo los focos, la cámara y el micro puestos, te grabo y te saludo. Hoy ya es martes y te voy a enseñar cómo está la planificación porque he tenido ya que cambiar algunas cosas en mi Google Calendar. Así que te comparto pantalla. Mira, ¿ves? Como te contaba, hemos tenido algunos cambios en la planificación de hoy. Te los voy a contar. Esta mañana sí, he estado a tope grabando vídeos para el programa Focus y también pues organizando algunos contenidos. Ahora a las 12 tengo en directo la penúltima sesión de hábitos esenciales. Hasta ahí todo bien. Y luego tengo que programar YouTube, como ya sabes, pero es que también me tengo que hacer la foto para la miniatura. Entonces tengo la duda de si subirme la foto aquí arriba y me hago autofoto ahora y ya esto lo programo luego por la tarde. Yo creo que igual sí, porque luego en programarlo no tardo tanto tiempo. Entonces, como hacerme la foto yo, pues me puede llevar más. Yo creo que me lo voy a poner aquí de una a dos, que si termino un poco antes, pues genial, adelanto el tema del correo y si no, pues ya está. Entonces me lo voy a poner aquí lo de la miniatura. Almuerzo de 2 y media a 4. A las 4 tengo una sesión de mentoría. Luego, como hemos visto en este huequito, programa YouTube. Y luego el webinar, pues en principio lo iba a tener a las 7, pero es a las 5 y media. Así que lo he adelantado. Entonces yo aquí tenía un hueco para descansar por la tarde, porque iba a terminar muy tarde hoy. Pero bueno, mira, como termino a las 7 y media, pues ya luego el descanso de seducio lo tendré aquí y listo. Sí, ya lo digo siempre, que la clave de una buena planificación es aprender a replanificar. Por aquí estoy esperando a los participantes, a las alumnas de Hábitos Esenciales, esta sesión número 7, ya la penúltima del programa. Bueno, ya me he cambiado de ropa para hacerme las fotos, para así tener la misma blusa que tenía en el vídeo que grabé ayer y que sale mañana publicado. Y ya he decidido quedarme así, porque la verdad es que hace un poco de fresquete hoy y he dicho, mira, pues ya me quedo con pantalón largo mucho mejor que con el vestido que tenía. Y otra cosa que he hecho ha sido replanificación en el último momento. He pensado que voy a comer un poquito más tarde, nada, 10 minutos más tarde, y lo que voy a hacer es dejar ya programado el vídeo de YouTube, puesto que ya tengo la foto, tengo la miniatura, y ya es que programar el vídeo no me lleva nada. Así puedo aprovechar ese ratito que tenía de la tarde para dejar ahí también lista una tarea que me ha quedado pendiente esta mañana del programa Focus, de ese bloque que tenía en mi calendario. Son las 7 y media de la tarde de hoy martes y me siento especialmente agotada. Yo creo que por el tipo de día que he tenido y porque apenas he descansado a mediodía, que normalmente descanso bastante más, pero bueno, han sido también dos horas de webinar que he estado ahora en directo, he tenido una sesión de mentoría esta mañana grabando vídeos, he tenido clase de hábitos esenciales, y todo esto son acciones que a mí me requieren mucha energía, porque yo entrego lo mejor de mí en cada vídeo y en cada sesión en directo y en cada sesión de mentoría. Entonces son al final como muchos eventos en el día que me han requerido pues una energía extra y es cierto que además por dejar programado YouTube, pues no he descansado a mediodía todo lo que tendría que haber descansado. Pero bueno, normalmente los días no suelen ser así, hoy es un día especial porque tenía este webinar con Eli Romero donde participaba activamente durante estas dos horas, con lo cual normalmente no tengo webinars así entre semana y el día que yo organizo un webinar mío, pues generalmente lo que hago es reservarme el día entero para cuidar mi energía, porque los webinars son uno de esos momentos que más energía me requieren. Un webinar es pues estar en directo, un vídeo en directo durante un tiempo más prolongado. Bien, te voy a contar porque he tenido que hacer alguna replanificación y ya con esto cierro hoy el día. De hecho, lo voy a replanificar contigo porque así va a ser más interesante. Los cambios son los siguientes. Mañana tenemos la sesión de bienvenida de Más Negocio, que es el programa de Eli Romero en el que participo como tutora, que por eso estaba hoy en el webinar. Entonces, me han dicho que empiezo a las 11 y voy a intentar pasarme un ratito, pero también va a depender de cómo lleve mi regalo para mis alumnas de hábitos esenciales. Entonces, sí que intentaré pasarme, aunque sea saludar a ese momento, pero probablemente no esté una hora y media conectada. Pero a mí me gusta ponerme la cita completa para saber que está ahí ese bloque. Tengo además después mentoría y luego a las 4 me han reservado una sesión de asesoramiento en 25 minutos, que son sesiones cortas donde vamos respondiendo dudas. Y esta la tengo a las 4 de la tarde, que antes no tenía nada. Luego mentoría y luego ya el estreno del vídeo de mañana en YouTube. Cambios. ¿Qué tengo que hacer? Esta semana tengo que dejar hecho un cuestionario que le voy a enviar a Lourdes García de Investiga tu Mercado para que me haga una auditoría, me lo analice y que de esta forma pueda obtener mejores respuestas con este cuestionario que voy a hacer a mis clientas. Entonces, aquí me voy a marcar Cuestionario que es de Hábitos Esenciales y aquí lo vamos a recortar un poquito. Además, me han quedado tareas pendientes que al final no he podido hacer en el día de hoy, tareas pendientes de Focus. Como mañana tampoco lo voy a poder hacer porque el día, pues ya ves que lo tengo bastante completito también, lo que voy a hacer es traerme la escritura del blog al viernes, la escritura de ese artículo y Focus lo vamos a poner en la primera hora del jueves. Le dedico ya esa hora y media y con eso termino todo lo que me había quedado pendiente de hacer hoy. Además de esto, ¿qué ocurre? Que yo normalmente para escribir pues mi energía está mucho mejor a primera hora. Entonces, lo que voy a hacer es subirme el blog aquí a primera hora, a las nueve, bajarme la estrategia de Facebook Ads y le vamos a dedicar 30 minutitos menos y de esta manera, pues termino ahí el cuestionario de hábitos. De hecho, incluso podría dedicarle pues un poquito menos que yo creo que con tres horas va a estar de sobra y esto me permite también poder terminar aquí un poquito antes el viernes. Así también, pues si puedo terminar a las dos, ya esa hora termino y tengo el fin de semana libre. Y con esto está hecha la replanificación. Como te digo, se trata de dedicarle solo unos breves minutos cada tarde. De esta forma, podemos ir cumpliendo con nuestro calendario. Pues son las dos de la tarde, pero es que no me he podido pasar antes para contarte cómo va esta planificación de la semana. Esta mañana me he puesto súper enfocada a trabajar en el proyecto que tenía definido en mi calendario. Así que he estado a tope con eso y sin distracciones. Ya sabes que yo cuando trabajo dejo el móvil fuera de la habitación y en este caso he dicho, mira, ya un saludo luego y grabo vlog. Como te conté ayer, terminé tarde, pero hoy vuelvo a tener energía renovada. Sigo a tope porque he tenido mis horas de descanso. Por eso para mí son tan importantes mis hábitos porque me permitió desconectar perfectamente por la tarde, descansar correctamente. Esta mañana he amanecido a las 5 de la mañana. He tenido mi rutina matinal que me llena de energía y eso me ha permitido luego estar concentrada toda la mañana. A tope de energía y seguimos ahora. Voy a compartir contigo cómo está el calendario porque tenemos que hacer una nueva replanificación. Lo primero que vamos a hacer es agregar en este huequito revisar mentorías porque necesito mirar algunos contenidos de mis alumnas del programa Cree, Crea, Crece y necesito ver cómo están así que me voy a poner esos 30 minutos para resolver algunas de sus dudas. Tenemos más cambios. Vamos a ver lo de mañana como teníamos el jueves. Tengo que hacer una modificación del día de mañana porque iba a preparar el webinar que imparto la semana que viene con Nacho Ferrer que lo imparto el jueves pero se me ha quedado un hueco libre el martes así lo que vamos a hacer es pasar esto aquí al martes 16 desde las 9 de la mañana que es cuando tengo ese hueco libre hasta las 11 y media ahí y ahora se me ha quedado aquí este espacio. Entonces vamos a bajar aquí el taller de más visibilidad porque puedo ir a dos sesiones puedo ir a las 10 y media o puedo ir también a la de las 12 así que voy a ir a las 12 y tengo aquí que tengo que grabar un testimonio para mi amiga Patricia para Patricia Campos que ya es experta en contenidos así que lo que voy a hacer también que me lo voy a poner justo antes del taller para así ya tener todo vídeo directamente y alargo aquí el programa Focus porque así le puedo dedicar más tiempo. Ves que aquí abajo me aparece una cita de valoración y eso es porque hay una persona que ha solicitado una entrevista conmigo para ingresar en el programa de mentoría Cree, Crea, Crece. Sin embargo está todavía en azul no está en amarillo porque primero mi equipo y yo tenemos que valorar el cuestionario que nos ha enviado y ver si efectivamente yo puedo ayudarle a través del programa de mentoría en caso de que no le pueda ayudar pues cancelaremos esta sesión no tendrá lugar y en el caso de que sí que le pueda ayudar pues tendremos esta entrevista yo no quiero que nadie pierda el tiempo. Vente que estamos a punto de estrenar el vídeo de hoy en mi canal de YouTube y trabajar mucho mejor mis tareas por eso para mí Google Calendar es fundamental a la hora de planificar hoy por la mañana mi objetivo es grabar dos vídeos terminamos por hoy ya te mostré a mediodía la replanificación que tuve que hacer en mi calendario pero aún así cuando termino de trabajar siempre me gusta hacer una revisión diaria de 5 minutos para comprobar que efectivamente he cumplido con todas las tareas que me había marcado para hoy o en el caso de no cumplir y ver que ya no voy a seguir trabajando replanificarlas además echo un vistazo rápido al día de mañana para así saber qué es lo que me espera porque aunque has visto que estoy metida continuamente en mi calendario planificando y replanificando a veces se me puede olvidar que tenga una reunión o que tengo que grabar vídeos a primera hora así que siempre hago una revisión final del día y también anoto las tareas del día siguiente en mi Todoist pues lista ya estoy preparada para el jueves hoy me he hecho además las ondas en el pelo porque tengo esta tarde una entrevista para un congreso de empresarios en Panamá así que ya me he quedado peinada para el día porque también tengo una sesión de valoración tengo también una sesión del grupo en el que estoy de más visibilidad tengo también una entrevista hoy en Instagram así que es un día completito frente a la cámara y yo me voy a poner ahora con esa tarea pendiente que me había quedado del martes de Focus me he planificado un buen bloque de tiempo así que al lío a trabajar y nos acompaña una experta de lujo vamos hoy a recibir con gran entusiasmo porque el contenido es supremamente interesante a Lucía Jiménez Vida muchísimas gracias Catalina encantada de estar en este congreso y compartir con vosotros pues todo lo que pueda acerca de hábitos personales organizacionales y por supuesto productividad bueno pues es viernes concretamente viernes a las 2 de la tarde así que con esta última reflexión vamos a dar por finalizado este blog ya sabéis que yo los blogs los grabo un poco a mi manera porque realmente lo que a mí me interesa enseñarte es cómo me planifico y cómo trabajo y cómo tengo que reorganizar mis tareas entonces no te muestro a pena en mis blogs momentos de mi vida personal no te enseño lo que como en mi día a día o si estoy con mi pareja viendo la tele porque honestamente es que tampoco me parece relevante para lo que hablamos aquí creo que lo que a ti realmente te interesa es saber cómo me organizo yo con mi calendario cómo trabajo la replanificación la priorización de tareas y creo que eso es lo interesante de este tipo de blogs por eso lo que te he estado mostrando a lo largo de esta semana ha sido sobre todo mi pantalla sobre todo ese calendario donde hemos ido pues reajustando las tareas y es que muchas veces a mí me preguntan pero Lucía ¿y cuándo dedicas tiempo a no sé a limpiar la casa o hacer compras o cuándo dedicas tiempo a cualquier otra cosa? y la verdad es que normalmente en el fin de semana yo sí que tengo una rutina de limpieza en 15 minutos que hago todas las mañanas para dejar así pues lista la casa para el día y poco más hago la comida a mediodía a veces sí que hago un poco de batch cooking pero la verdad que no muchas veces sino que a mediodía preparo alguna cosita rápida y saludable eso sí muy importante y es que no le dedico más es que para mí mi prioridad entre semana de lunes a viernes es mi trabajo es así con las circunstancias que yo tengo y entiendo que tú vas a tener circunstancias distintas que quizás seas madre que quizás no tengas tu propio negocio que tengas que compaginar y que hacer malabares entre muchísimas cosas pero mi realidad es esta que soy emprendedora que soy empresaria que tengo mi propio negocio y que no tengo hijos de momento y eso significa que le dedico muchísima atención a mi trabajo que mi negocio ha sido mi bebé durante los últimos años y me ha requerido muchísima muchísima atención tu vida no tiene que ser como la mía ni muchísimo menos no quiero que pienses que tienes que hacer las cosas exactamente igual que las hago yo ni que le tienes que dedicar el mismo tiempo a tu negocio si lo tienes como lo hago yo tienes que crear tu propio calendario de acuerdo a tus propias circunstancias y a eso nos ayuda el time blocking a eso nos ayuda el bloqueo de tiempo con google calendar porque lo que nos permite es que nosotros podamos identificar cuáles son las horas reales que nos quedan libres en nuestro día a día cuáles son las horas que dedicamos al sueño cuáles son las horas que dedicamos al trabajo cuáles son las que dedicamos a otra serie de obligaciones a nuestro propio crecimiento al ocio porque vamos ajustando en nuestro calendario esos bloques de tiempo y sabemos perfectamente cuánto tiempo nos queda para nuestro ocio o cuánto tiempo nos queda para nuestro proyecto o para ese negocio lo podemos identificar porque enseguida vemos cuáles son las horas reales y nos planificamos y priorizamos de acuerdo a ese tiempo que tenemos disponible no pensando que tenemos 24 horas porque no tenemos 24 horas en el día ni siquiera tenemos 16 así que tenemos que planificarnos de acuerdo al tiempo que queda libre también teniendo siempre en cuenta cuáles son esas circunstancias que nos rodean y además de esto piensa que la planificación es el ideal al cual aspiramos yo me propongo siempre terminar a las 6 de la tarde terminar terminar a las 6 de la tarde y tener libre el fin de semana esos son como mis objetivos mis metas de cada semana ¿lo consigo siempre? no no lo consigo siempre termino más de una tarde a las 7 incluso a las 7 y media alguna vez a las 8 trabajo esta tarde en algunas ocasiones pero cuando yo me planifico lo hago para terminar pronto porque ese es el ideal al cual yo aspiro y esto significa que aunque a veces no lo consiga me sigo esforzando por conseguirlo cada vez en un mayor número de ocasiones y ese es el valor real de que nos planifiquemos que nos planificamos pensando en ese ideal que nos planificamos pensando en el tiempo real del que disponemos así que esa es mi reflexión con la cual quería dejarte después de este blog de verdad que espero que te haya servido sobre todo para ver que mi vida no es perfecta que yo también tengo que replanificarme que a veces se me retrasan las tareas y que por ejemplo hoy tendría que terminar ya pero voy a tener que escribir esta tarde el artículo del blog de la semana que viene porque no me ha dado tiempo a hacerlo antes ahora eso sí yo lo termino tengo previsto terminarlo para las 5 y media y desconecto ya hasta el lunes eso sí que lo consigo descansar los fines de semana porque es lo que me da energía para luego continuar a tope de lunes a viernes lo dicho espero que te haya gustado este vídeo suscríbete a mi canal de youtube si aún no lo has hecho y te voy a dejar también por aquí para que vayas a verlo el vídeo en el que te explico el método de google calendar paso a paso por si todavía no sabes cómo hacerlo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto